Bueno, hola, buen día, bienvenidos a todos al show de Problema. Arrancamos con esta noticia que nos entristeció realmente a todos y tiene que ver con un contexto del cual estamos viviendo más allá de este maldito coronavirus y el desenlace de la muerte de Floppy Cocú, asistente, amiga íntima de Lizy Tagliani que primero obviamente le mandamos un beso a toda su familia, a Lizy, a todo el programa también porque ha sido parte del precio justo ahí en nuestro canal amigo, colega Telefe y la verdad que anoche cuando teníamos los primeros datos fue una noticia que sacudió al ambiente público, al ambiente del espectáculo seguramente todos ustedes también porque es una persona extremadamente alegre, feliz y por qué digo que esta noticia entra dentro del contexto del coronavirus ahora les vamos a contar en este triste desenlace lo que fue pasando con Floppy y por qué a partir de los estudios que se hace para saber si tenía coronavirus o no empieza todo este desenlace de este mes que ha terminado con lo peor con la muerte de ella, con una corta edad, muy pero muy joven y que obviamente también acá muchos la hemos conocido personalmente y todos vamos con el mismo concepto una persona de luz, una persona sonriente, alegre Buenas tardes a todos chicos, ¿cómo andan? ¿cómo les va? Bueno, shockea una noticia A mí me re angustió a pesar de que no tenía un vínculo profundo ni personal Pero ha sido el programa de Lizzy también muchas veces Sí, la vi varias veces con Lizzy fuera pero la verdad es que siempre me parece que cuando muere alguien tan joven te da una sensación de impotencia, de cercanía también de tipo, uy, me puede pasar a mí o a cualquiera una persona más grande, tenés de alguna manera en el imaginario que le puede pasar algo, pero una persona joven no Y como vos decías, tenía tanta luz Sí, siempre alegre, siempre dispuesta a ayudar A mí me pasó que, bueno, trabajábamos en el bailando me acuerdo cuando ella asistía a Lourdes y también ahí formaron su amistad y participó de los espectáculos y qué sé yo, ahí es como que uno, yo no soy amiga pero sí compartí mucho tiempo estando ahí Estaba preimpuesta todo el tiempo, a mí no me conocía Siempre Súper alegre Siempre Siempre tirando un chiste cuando te cruzaba No tengo el recuerdo de haberla visto con una mala cara No, lo más llamativo y que, ahora les vamos a contar lo que puso Lizzy Taleni como un posteo también porque la verdad que, primero Lizzy había pedido que recemos por alguien muy especial Muchos desconocíamos de esta internación, este transcurso Sí sabíamos todo lo que había pasado en el programa de Lizzy Taleni pero no que Floppy había quedado internada porque después se detectó otra enfermedad que fue la que terminó con su vida Lizzy puso, perdón pero no tengo fuerzas para contar solo la suficiente para acompañar a la mamá y hermanas de una hermana que me dio la vida Te adoro, hasta pronto Bueno, Fabián Peloc 2012 que era su cuenta de Twitter Y acá hay algo que me parece impresionante porque para mí la vida de Lizzy Taleni cambió Sí Con ella y la vida de ella que vendía celulares y que casualmente conoce a Lizzy Taleni y después se terminan siendo amigas porque fue a ver a la obra de teatro y ahí una amistad de hermandad Digo, ya cuando pasa otra fase me imagino el impacto que tiene Lizzy pasando también momentos duros después de todo lo que ha pasado con su programa con el coronavirus, que ella dio positivo, que lo sacan del aire Bueno, poneme otro mensaje que es parte de la ampliación de lo que puso Lizzy para que vean Dice, hace un tiempo conocí una persona maravillosa y ya les contaré más Yo los quiero decirles que hoy partió hemos ocultado su lucha y esto lo vamos a analizar en un ratito para proteger a su mamá A veces queriendo hacer algo bueno termina pasando un desenlace tremendo Imagino la mamá enterarse de esto también sorpresivamente como nos ha pasado a nosotros de ser duro A su mami que no iba a poder ir a visitarla por esta maldita pandemia teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto Es lo que charlaba en confianza Lizzy con la floppy Pero quien sabe quien sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir Gracias por tanto cariño mi único deseo es que la recuerden sonriente o denunciando en las redes por todo lo que yo le hacía sustos y demás ja 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 riendo así un poco Lizzy que era el humor que siempre tenía con ella siempre en mi corazón en mi vida amiga bueno, familia gran compañera hasta pronto esto fue lo que puso Lizzy que insisto le mandamos un gran cariño ahora que impresionante es lo que decía recién y quizá lo charlábamos antes de arrancar el aire como esta pandemia también te hace tapar otras circunstancias una la despedida en soledad si no estás emocionada si, si es como que no lo puedo creer no lo puedo creer a mi ¿sabes qué me pasó? yo tipo 6 de junio ayer lo charlábamos en el grupo le mando un mensaje a nuestro productor Fer Castro le digo che Fer fíjate porque Floppy estaba publicando muchas imágenes de Dios y había pasado tipo de estampitas ponía o pedía brava y lo que las conocemos quizás yo no la conozco en tanta profundidad pero sí una compartir laboral no era como de publicar muchas imágenes esto que ponían estas postales exactamente y yo se los mando a Fer le digo fíjate a mi lo que me había llegado era que ella ya había dado negativo de COVID y dos días después se la había visto en tres clínicas distintas porque evidentemente alguna noticia le habían dado y yo pensé que se le había complicado porque había un rumor de que se había complicado el COVID por una diabetes que van de la mano que la gente que tiene diabetes se le puede llegar a complicar bueno es paciente de riesgo claro exactamente y pensé que tenía que ver con eso le pregunto a un par de personas del medio y sentí como un silencio de personas que tienen mucho código que dije algo está pasando y lo dejé ahí y no quise preguntar más pero me había parecido muy extraño le mando un mensaje cosa que la semana pasada Floppy me había contestado cuando fue toda la ola de contagios en el programa de Lizy me había contestado pero cuando yo le dije ¿estás bien? le digo porque no es raro la publicación de imágenes solo decirte que estoy por cualquier cosa que te pase y no me contestó y eso también fue raro lo llamativo es que a partir de todo este desenlace que pasa en el programa de Lizy estos múltiples contagios arranca una serie de estudios para Floppy y hoy lo estamos contando acá porque verás que es una conmoción para todos cada vez que se pierde a un ser querido en esta familia tan grande que es la tele es dolorosísimo como te puede pasar a vos también con un familiar pero aún es más doloroso en esta circunstancia de pandemia porque vos imaginate que te vas a hacer un análisis por coronavirus te dan negativo coronavirus pero te dan otra noticia peor si yo me quedo con esto que decía José como cuando pasa eso y tan cercano como decís vos porque nos conocemos todos es como que enseguida te empezás a replantear la vida los momentos los finitos que somos y me parece que bueno por lo menos a mí desde ayer que me enteré me hizo me choqueó y me hizo bueno pensar y también muchos que yo me hago cargo yo no es como que somos medios no me quiero hacer estudios o bueno lo hago después lo hago después es como un tema para también replantear pero para eso que estás diciendo es una preocupación que tienen muchos médicos por pacientes ya que encima están diagnosticados con algo que no están yendo y lo que quiero decir acá un poco y por eso decidimos también tocar esta noticia es para concientizar y el desenlace que ha tenido en tan poco tiempo esta maldita enfermedad que le agarró a Flopi ha sido devastador y obviamente por eso desde acá primero nuestro respeto a toda la gran familia que es en Telefea a todos sus compañeros de trabajo a toda su familia personal pero me parece que es un legado también de la lucha de un contexto de respeto respeto por el otro respeto por la otra de hecho yo mira antes de arrancar el programa y se los voy a decir sinceramente para que vean un poco como nos manejamos acá me acerqué a José y le pregunté porque ayer había muchos títulos que lo titulaban como Fabián y no como Flopi que era como se hace llamar también en el espectáculo entonces le pregunté a José para también instruirme y poder hablar de esta manera de la forma más clara y respetuosa posible porque algunos también tienen ese dejo de maldad viste decirle se fue Fabián el asistente de y no respetar por lo que ella también decía entonces digo también hay una lucha en este mensaje me parece también insisto por eso en la cuestión del género en la cuestión de interpretación y la valoración de la otra o del otro que hay gente que le cuesta ¿no? permitime decir algo sobre esto que estás diciendo que me parece que es muy aclaratorio en general y que también siempre lo es aclaratorio para mí que es que nunca importa qué género tiene el otro sino cómo el otro se siente y cómo se define no importa si nació hombre si tiene documento si visualmente vos ves un hombre o una mujer lo que importa es cómo el otro se percibe cómo se reconoce su identidad y cómo quiere que lo reconozcan yo coincido con vos y me parece súper respetuoso por eso también quería hacerlo como un paréntesis para resaltarlo porque de verdad vos te cruzabas con Floppy y acá no estamos hablando con mejores amigos ni nada pero hemos tenido contactos casuales ya juntarte con Liz es reírte y juntarte con Floppy era reírte más era su misma energía y no por nada tener esa hermandad quiero sacar al aire ahora está Barbie Franco que tengo entendido que Barbie habló anoche con Liz imagino después de esta noticia si tiene mucha relación ¿cómo estás Barbie? buenas tardes gracias por recibirnos Barbie ¿me escuchás? hola buenas ¿cómo están? ¿cómo te va? buenas tardes bueno primero quería saber ¿cómo estabas? si usted me escucha si te escuchamos perfecto primero quería saber ¿cómo estabas? y si habías podido hablar con Liz también para saber ¿cómo estaba Liz? ¿me escuchás Barbie? ok en un ratito retomamos el contacto a ver si es también parte de las conexiones de lo que pasa hoy cortemos y volvemos a conectar que es lo que a veces termina pasando cuando uno reinicia ¿sabes que me quedé con lo que vos dijiste también de la prevención de esto de no olvidarse de recurrir al médico porque como vemos el caso de Flopi también tenemos el caso de Fedeval que pudo detectarlo a tiempo y que pudo sanarse excelente el ejemplo que estás dando es muy importante la prevención la prevención de la enfermedad y cuando Fede hizo el video que fue de mucha valentía vos sabés que subieron las consultas y subieron las búsquedas en internet también sí es que a veces es una porción sobre todo de gente más joven que sé que toda la gente y las fundaciones que son luchadoras desde siempre de que la gente se haga controles estaban súper contentas porque era muy difícil que la gente joven se interese en hacerse un estudio en un momento en donde bueno vos te sentís bien o sentís alguna pavada y no le das bola porque sos joven ahora sí está Barbie ¿cómo andas Barbie? buenas tardes ¿ahora me escuchás bien? ¿me escuchás ahí Barbie? acá en Nicomagaldi con todo el equipo te saludamos ¿me escuchás? quizás hay muy mala conexión fijate si te puedes reubicar en otro lado porque no tenemos buena conexión pero bueno queríamos hablar con Barbie y Franco porque anoche ella habló con Lizzy de hecho tenía un contacto muy cercano que ahora se los vamos a contar de hecho nos va a contar también cómo estaba ustedes imagínense lo que es a veces la vida te presenta a esos amigos que se configuran como hermanos o como hermanas y de verdad a veces la vida te regala esos encuentros y seguramente estarán pensando en alguien cercano que tiene esa esa cuestión que trasciende la amistad que está incondicionalmente de hecho no sé si hasta por momentos convivían con Lizzy es que vivían pegados de verdad hay que decir esto estaban siempre siempre ahí de la mano yendo para adelante esto lo lo llamativo también que hay todo un mundo del espectáculo que está conmovido por esta noticia porque de verdad que acá uno se empieza a preguntar lo finita que es la vida lo chiquita y lo sorpresivo que puede ser una enfermedad devastadora para una persona tan joven que lamentablemente no la puedo superar Marla y tuiteó y miren ustedes cómo hay un hilo conductor en todos los mensajes Flopi era adorable nos reíamos tanto cada vez que nos cruzábamos o cuando recorrimos Buenos Aires junto a Lizzy que te amaba que descanses en paz y mi más sentido pésame a su madre a su familia a Lizzy vos mensaje que vayas poniendo siempre hay una sonrisa o una joda acá Moria mirá mi más sentido pésame para la familia amigos de Fabián Peloc 2012 que era la cuenta que tenía y en especial para vos querida Lizzy gracias Flopi por tu amorosidad conmigo siempre otra cosa que me parece hablar un poco de la generosidad de Lizzy que dentro de esta amistad la incluyó también como parte de un exitoso programa que hace Lizzy y me parece que ahí la gente también se encariñó porque es parte de la familia de Lizzy es como meterla al aire bueno la negra Bernasi no solo es el dolor es no poder darse un abrazo esto es me parece lo triste lo peor acompañarse compartir la pena y el amor Flopi querida rezo por vos miren esto también expone un poco lo que ustedes estarán viviendo en casa con lamentablemente la pérdida de un familiar en este contexto de pandemia porque a veces parece que hablamos de muertos como si fuesen números pero detrás de cada fallecido en la Argentina así sea la edad que sea o por el contexto que sea hay una no despedida hay un entierro en solitario hay un protocolo de ese traslado que la familia ni siquiera en un momento crítico puede estar por eso Flopi con Lizzy decidieron no contarle a la mamá de Flopi ¿se dan cuenta lo perverso que es este maldito virus? de hecho ya estaban ya provocados estaban preocupados cuando dio positivo en COVID no le querían como decir pero bueno era algo público que había salido un montón de brotes en el programa bueno acá hay más Santiago del Moro dice Flopi tenemos que extrañar mucho descansar en paz fue realmente tremendo no me parece menor que en varios de los tweets y especialmente en la cuenta que arroba Lizzy aparezca una cuenta en donde la identidad de Flopi era masculina porque me parece por eso te lo preguntaba no pero porque me parece que es algo que siempre tuvieron muy claro tanto Lizzy como Flopi y siempre jugaron con ese reverso de que genitalmente nacieron hombres y se transformaron en mujeres y me parece que es un mensaje que está buenísimo también como que tampoco esté el tabú o el miedo a tener que hablar de ese tema cuando en realidad alguien que transmuta su propio mira la popularidad estamos hablando de alguien que trabajó ya lo tengo que decir así lamentablemente que acompañó que se ha hecho conocer por Lizzy y mirá el cariño que hay todo el mundo el espectáculo es tremendo ahora si voy con Barbie y Franco vamos con la tercera de la vencida a ver si podemos conectar Barbie ahí cambiamos el lugar y se te ve perfecto ¿cómo estás Barbie? buenas tardes ¿cómo estás? bueno primero gracias por recibirnos sí, bajón claro me imagino bajón por la noticia ¿podiste hablar con Lizzy? ¿o cómo fue? ¿cómo te enteraste? en realidad yo sabía la noticia por un grupo de amigos míos hace una semana atrás pero me dio como cosita o pudor preguntarle a Lizzy o sea en el grupo de amigos que son también muy acercanos a Floppy ¿la noticia de la internación conocías? ¿o de la enfermedad que tenía? no, de la enfermedad que tenía no, del COVID ya sí nos reíamos porque se había curado estaba súper bien pero lo de la enfermedad sí ya lo sabíamos internamente y me daba poder preguntarle a Lizzy ¿no? bueno y quedo ahí después ayer estaba viendo bueno, estaba viendo la tele como burlando empiezo a ver Twitter y en primicia ya decía que descanses Floppy yo digo no de hecho ahora me acuerdo y me pongo mal pero y nada y al toque la llamé a Lizzy le digo decime que es mentira decime que es mentira porque no, no, no podía creerlo literal y me dice sí, Barbita es verdad estoy volando a la clínica después te llamo sí se me va el aire tranquila, tranquila sí, horrible sí no, pero nada y no y quedé shockeada quedé súper mal súper después hablé con Lourdes también estaba destrozada porque eran muy íntimas sí de hecho ayer se descompensó hoy escuché la escuché de Daniela Torre que dijo que se descompensó que Chato estaba también justo fue el comienzo del cantando y que estaban ahí porque no cuidaba se agarró contra una pared y dijo no lo puedo creer Floppy fue asistente de Lourdes que en el infantil trabajaron empezó todo como una broma como un personaje después le puso un personaje en el teatro y bueno terminaron amistad trabajando asistente y nada me daba cosas escribirle porque sabía que era algo muy íntimo de ella y me daba cosas la verdad que no no le quería escribir porque tampoco se había hecho público y como que no me daba escribirle sí se corría como que estaba todo bien como que la estaba luchando como que iba a ganar de hecho Lizzy lo decía Barbie de hecho Lizzy lo decía que iba a quedar como una anécdota por eso no le contaron a su mamá pero yo te quería preguntar algo que sí me parece importante y hablábamos recién de la importancia de los estudios de los chequeos médicos querés saber si Floppy se enteró de esta enfermedad a través de los estudios que se fue haciendo por el tema del coronavirus y el hisopado general que se dio por el programa de Lizzy ¿por eso se enteró? me parece que sí me parece que sí a mí me llegó eso que fue dos días exactamente dos días después de que diera negativo o sea por eso fue como todo muy sorpresivo y se lo había visto en tres clínicas distintas no sé o sea nunca pude confirmar porque me pasó lo mismo que Barbie me da cosas o sea la fuente más directa era Lizzy y no me ha ido nada el estudio de COVID no te da el resultado de leucemia no sé por qué se hizo otros estudios tenía algún dolor no no han sacado sangre pero sí el de sangre capaz que en el de sangre sí no aparte ella se seguía sintiendo mal el tema es que ella vuelve a consultar porque se seguía sintiendo mal entonces estaba asustada eso fue el tema por lo menos la información que me llegué y jamás pude chequear con ninguna fuente o sea le escribí y me llamaba claro a mí me pasa lo mismo porque me daba cosas escribirme o sea era es que es una cuestión es una cuestión tan íntima claro eso es lo que es demasiado íntimo y es una pregunta que obviamente se está reservada en un núcleo donde ni siquiera la madre sabía para poder cuidarla y se nota que lo querían reservar no se hubiera está perfecto ahora que increíble que maldita enfermedad tan rápido todo tan triste Barbie yo te quiero agradecer y te quiero mandar un abrazo y agradecerte por haber salido también en este contexto que es horrible me gustaría obviamente que después charlemos para otros temas también más lindos no sé qué tenés si la verdad no me puede maquillar nada tranquila te mando un beso grande y te agradezco mucho un beso a Fernando también gracias un cariño enorme acá me escribe Maxi Cardassi que bueno eran muy amigos y me dice Floppy nos pedía que rezáramos por ella ella tenía miedo no nos decía que era lo que estaba esperando o sea no nos decía que era lo que estaba esperando de resultados solo decía que esperaba que no fuera malo ella no quería morir nos duele el almacil wow bueno si obviamente un abrazo super joven pero queríamos queríamos contarle un poco a todos ustedes es duro también arrancar un programa en un contexto donde nos enteramos en la noche medio tarde ayer cerca de las 11 de la noche Monsignor se confirmaba esta noticia y la verdad que fue y es obviamente duro obviamente que descansa en paz nuestro saludo a toda la familia que también debe haber sido un shock me imagino lo que debe ser sobre todo cuando es algo inesperado y tan rápido tan repentinado